a ver a ver a ver a ver cómo están muchachines cómo están huevoncitos buenos días buenas tardes buenas noches depende de dónde me estén viendo y a qué hora me estén viendo el día de hoy antes que nada para los que son americanos o viven en estados unidos desearles un feliz día de acción de gracias o Thanksgiving como quieran decirle y nada pues muchachos vamos a hacer una pequeña partida en Bishop hoy toca Bishop es lo que hemos encontrado y a ver ya para comenzar yo siempre les he dicho que la mejor apertura cuál es humanos y pries o también pues esa es la segunda mejor apertura man surprise la mejor la mejor siempre va a ser ganar comenzar con racha de ganador de ahí no se olviden de ganar la de neutrales y veamos ahora lectura de héroes tenemos para comenzar se puede armar goblins se pueden armar mex mex es mecánicos se puede hacer dragones por 5 con magos por 9 se puede hacer los llamanes por 4 con esta media picante esta media picante de partida y lectura de ítems hay ítem para farmear está el lorito están las cebollas esos dos son muy buenos sitios para farmear el faith vender que nos sirve para convertir una unidad esto nos puede ayudar para hacer dragones y magos por 9 y voy a subir un poquito tenemos el weapon smith que nos puede ayudar a potenciar una reliquia que diga un ítem para tal vez jugar muertos o hunters marche las bestias para sacar ítems es una buena mano creo que la más fuerte sería dragones por 5 con magos por 9 así que vamos a ver que sale primero que nada oh diosito lindo esto que ustedes escucharon fue un orgasmo primero que nada chapamos ítems voy a poner mi panda unas hasta la ronda 9 ok papus estudiante por qué porque tal vez nos cae el tequis y sería una buena partida para enseñarles a jugar con un mechs ahora lo normal lo normal que yo dante yo haría es poner los humanos por qué dante porque yo tengo una suerte ah disculpen la palabra tengo una suerte de mierda con 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 el panda y con esas cositas por ejemplo yo escojo el huevo no crece pues cojo el panda no vota nada pero tal vez esta vez es la excepción el meta como es hoy día hoy día meta más fuerte pues para farmear humanos tengo tres humanos la mejor salida y si me tocan estas cebollas o el ítem de oro mejor aún y ese es el meta para farmear de qué vas a hacer y ya después viene pues creo que lo más fuerte que hay en tablero es uff bien bonti lo más fuerte que hay en tablero es eeeh shamanes es el meta más fuerte akir es fuerte decente de ahí vendría shamanes akir y de ahí es un momento me he olvidado shamanes akir y demonios demonios asumir este me pintaba para armar una buena partida de elfos ah mira pero vamos a ver vamos a probar suerte como les digo tal vez nos bota ítems tal vez no nos bota el panda si no me bota el panda hasta la ronda 9 pues ya no sigo insistiendo él también está farmeando el panda está farmeando el tequis ahora tú dirás dante dante como sabes que te va a botar el panda siempre se los explico papus y lo vuelvo a repetir porque para eso están estos videos el panda te bota cualquier ficha de la misma especie que esté en el tablero no en la reserva esto de acá atrás la reserva esto el tablero por ejemplo cuáles son las especies y cuáles son las clases uy un toque papu salió ya rugiste be mi rey ya rugiste el papu dante sacó tequis ya les voy a explicar rapidín si tú pones todas las unidades tienen especie y clase por ejemplo esta lina es de especie humano clase mago especie humano clase mago el tequis especie goblin clase mech ahora tuvieras perdante entonces solamente me puede botar si pongo full humano solamente me puede botar humanos exacto no te va a botar un mago o sea no piensas que si tú pones por humano te va a botar un hakiro o un zeus no para nada vendo esto porque pues voy armando para lo que necesito son magos y crecer un poquito entonces mira el chat se lo voy a traducir escriben todos suertudo de mierda y este patita push all que significa presionen o sea que nadie juega a farmear que todos jueguen a presionarme y es verdad para contrarrestar tequis o mechs tienes que presionar al enemigo para que no gane las fichas doradas ahorita les voy a explicar un poco como funciona mechs por seis primero que nada ya les explique lo que hace el panda verdad papus ya ahora les voy a explicar lo que hacen goblins y lo que hacen los mechs los goblins cuando tú pones tres goblins una unidad random va a tener diez de armadura y veinte de regeneración y cuando tú pones uy otra ficha más ya esto también voy a agarrar y cuando tú pones seis seis goblins todas las fichas tienen diez de armadura y tiene diez de armadura y tienen veinte de regeneración todas las fichas ok ya entendieron eso muy bien que hacen mechs cada vez que tú ganes una ronda con una con un superviviente un sobreviviente mejor dicho un sobreviviente mech te va a botar un corazón de metal hair of machine corazón de metal y tú vas a decir que hace Dante el corazón de metal el corazón de metal son estos estas bolitas que me dan acá cada vez que yo les aprieto les hago clic o cualquier cosa me va a dar un nuevo rol un rol Dante que carajos es un rol bueno utilizo muchas expresiones en inglés porque el juego está en inglés yo aprendí así un rol es que me va a dar la oportunidad de sacar cinco nuevas fichas se han dado cuenta cada vez que comienza una nueva ronda te bota cinco nuevas fichas por ejemplo aquí ya voy a subir de nivel y voy a esperar que es lo que me sale pero si se dan cuenta no debió haber gastado el oro porque me pude haber tocado el gran baúl pero ya no importa no importa no importa si se dan cuenta los roles están acá y me dan cada vez que yo gane con una ficha que sobreviva haciendo mech me va a dar un corazón de metal que tal yo gano la ronda pero mueren todos mis mechs y gano y mis supervivientes es el panda no me va a dar este corazón de metal ya me tocó la llave esto es bueno ahora les voy a explicar también por qué me he botado otro boy me tengo un snack fire tengo esto ok qué es lo que me falta a mí por ejemplo voy a utilizar voy a coger las llaves y voy a rolear esto voy a volver a rolear entonces voy a poner esto 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 saco esto saco esto y saco esto no ay no espérense me ha salido mal me falta necesito tengo tres de estos no puedo poner ya necesito otra ficha un toque por ejemplo voy a matar estos de acá ahorita les explico creo que lo voy a hacer con me falta un Timber Sound o luego solamente con es ay ay creo que es así papus creo que ya sé cómo es creo que ya me equivoqué porque hay dos formas de hacer mechs por 6 la primera que yo no sé muy bien la primera que es la básica pone 5 mechs y magos por 2 pero hay otra que puedes hacer con 3 wizards y 2 mechs creo que eso sería el este y el clock algo así ah no me deja es esto y esto algo así no porque se activa 3 mechs ah no eso se hace con ya ya sé cuál fue mi error por acá papus eso se hace por un momento eso se hace por como se llama con gyro me huevé me huevé totalmente ya ahorita les explico no podemos hacer esto lo vamos a hacer con 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 3 goblins entonces necesito rolear un timbers por ejemplo olviden todo lo que hice en la anterior eso se hace con gyro no con con tequis con tequis es imposible ahora les voy a explicar un poco qué es lo que hace mechs por 6 mechs por 6 te bota también un corazón pero es un corazón legendario y que es ese corazón legendario te hace votar pura ficha legendaria pura ficha legendaria entonces ahorita lo que yo necesito es por ejemplo este team versa ya está tengo esto plan 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 ya está se dan cuenta ahora tengo mechs por 6 goblins por 5 pero esto es lo fuerte mi mi ficha fuerte se podría decir entre comillas ahora tengo que ver qué es lo que tienen los enemigos porque normalmente los enemigos no van a querer que tú hagas eso pero también los enemigos farmean bastante por ejemplo voy a ver quiénes están farmeando tres personas están farmeando y los otros están jugando a a fichas a ganar entonces vamos a ver esperemos que ganemos esta ronda ah todavía no estoy un poco distraído papus porque a veces se me cuesta hacerlo mientras juego no tengo ahorita mechs por 6 no tengo goblins por 6 todas mis fichas tienen armadura ya ahí voy bien pero me falta una más me falta un mipo tengo que seguir roleando rolearé nada más para que me toque el mipo no me tocó el mipo acá está lotería y ahora sí ya tengo mechs por 6 papus ahora sí discúlpenme estoy un poco perdido a veces ya ya con esto creo que estamos bien voy a banear tengo la llave puedo banear elfos creo que no me servirían los elfos a mí por ahora ustedes saben que la llave te permite banear en todas las rondas mientras tú tengas la llave puedes banear las veces que tú quieras las unidades en este caso no sé si ganaré porque como les digo depende mucho de que mi TX me carree porque pues tengo pura unidad débil si se dan cuenta tengo unidad débil este que me enfrento con el que me enfrento ahorita estaba muy fuerte ahora viene la ronda de los lobos es la que ronda que sí o sí tengo que ganar yo ok pongo posiciono mis fichas lo mejor que pueda ya está papus ustedes solamente pueden jugar esta estrategia si es que el TX les cae entre la ronda 1 y la ronda 10 si no es un poco complicado por ese tema de que tú tienes que tienes que ver como jugar con me con goblins y los goblins no son muy fuertes es una estrategia no es mala pero como les digo no son muy fuertes bueno acá vamos a ver mandamos los lobitos tiene que sobrevivir una ficha mec pues el TX el Tinker vamos bien vamos bien TX está carreando ya está ahora miren lo que me va a dar es lo siguiente me va a dar una ficha dorada me da de acabo de subir esto acabo de subir esto ya está ya miren ahora voy a activarla ahora este es el siguiente paso papus ustedes cuando van a jugar mech van a banear dioses porque adelante voy a banear dioses porque yo quiero fichas fuertes y los dioses no son fichas fuertes ahora lo activo y acá está puro legendario de acá me sirve esto esto no me va a servir esto ya no me va a servir esto tampoco así que puede ser que agarre al troll o puede ser que agarre al necro no lo sé todavía me hubiera encantado que me toque el gyro que el gyro potencia bastante mi estrategia ya me han metido bastante presión en estos chicos pero ahora yo voy a meter más presión ¿saben por qué? voy a jugar voy a subir a nivel 8 aunque podría probar un par de rondas más pero creo que voy a asegurar porque como les dije todos van a jugar a querer evitar que yo gane rondas porque esto no funciona si yo no gano rondas entonces subo a nivel 8 subo a nivel 8 y ¿cuál es mi beneficio por subir a nivel 8? que ahora tengo goblins y tengo mechs junto a todo esto el guardian greps me ayuda bastante creo que es una buena es una buena combinación de itens y acumulo nada más ahora si papus tengo armadura en todas mis fichas y adicional a eso tengo un mechans no creo que ahora si me aguanten pero tal vez lo hacen es la excepción acá tal vez incluso le gano el primer puesto y me chapo su racha de no sé cuánto debe tener de 11 ah este ya no tiene tiene curias pero ven ya le gané a este patita de acá me dio su racha cuál es el siguiente paso otra vez rolear ya agarro esto y agarro estas dos por qué motivo agarro estas dos fichas porque me puede tocar una tea más un espectre más seguimos esperando seguimos juntando fichas la idea la idea de esta estrategia papus siempre siempre es estar fuerte para ganar para ganar sus rondas entonces yo ahorita estoy muy fuerte pero necesito más fichas necesito acumular todo lo que pueda y los enemigos siempre van a evitar eso ahora mi mekans ya está parece que es otra ronda que voy a ganar he invertido una buena cantidad de oro he invertido una buena cantidad de oro pero estoy asegurando mis victorias y ya no estoy roleando ni estoy subiendo experiencia nada estoy esperando a que me toque el gyro porque si me toca el gyro ya la cosa cambia ya puedo poner 6 mechs 6 goblins y puedo poner una ficha fuerte por ejemplo no me tocó el gyro pero me tocaron estos dos está bien los tomo los tomo me sirven todavía no puedo ponerse en el tabler porque no tengo el espacio si se dan cuenta pero una vez que me toque un gyro ya la cosa cambia podría darme el lujo de jugar sin sin goblins y poner esta ficha vamos a probarlo ok yo creo que la armadura es fuerte pero tal vez funciona papus no lo sé como les digo yo prefiero mil veces la armadura porque la armadura me ayudaría contra estos asesinos pero depende mucho de como lo vayan a jugar ustedes esta no es una estrategia que yo lo haga muy seguida por el motivo de que es medio complicado tengo que matar antes de que mate a mi team versado porque si he matado a mi team versado ah bueno todavía tenía al tx al mipo vivo si he matado a los mech no ganaba la monedita por ejemplo aquí voy a matar esto estamos bien ya me tocaron dos tx eso es fenomenal ok estoy sin economía pero estoy tratando de hacerme fuerte ahora papus pongo esto por acá no me toca todavía el gyro eso como que me baja la moral un poco pero no importa que ítem necesitaría ahora yo para comenzar a subir mis niveles sin invertir mi oro necesito esto el sin reaper o el weapon smith una de las dos ahí está sin reaper ¿por qué papudante? porque esto me va a ayudar a ganar de visitante y ya no tengo que invertir mi oro entonces vamos otra vez por el gyro no me tocó ah si me tocó el gyro ahora si lo puedo poner puedo poner eh puedo quitar esto y esto y puedo poner esto más entonces me faltaría un bounty pero bueno lo voy a dejar ahí o incluso puedo jugarlo así simplemente lo puedo jugar así todavía tratar de escalar dependiendo mucho de lo que vayas a hacer pero vamos a jugarlo así en esta ronda ¿ok? ya estamos ronda 21 eso quiere decir que ya los enemigos van a comenzar a hacer algo diferente algo para poder ganarle a mi estrategia está bien vamos a ver cómo nos va por acá a ver mira este del asesino ya se está poniendo fuerte no gané experiencia yo creo yo recomendaría en mi caso yo recomendaría el Art Warden es muy bueno si lo voy a jugar así yo recomendaría poner mejor la TA también y lo jugaría sin esto y pongo el Mipo es lo mismo no tengo la armadura para todas mis unidades pero eh tengo tres fichas fuertes solamente tengo que cubrir que no muera ni uno de mis mechs a ver vamos a ver si le gano acá voy a subir bastante de experiencia porque ustedes saben que con el Sim Reaper uno puede subir bastante su experiencia si le ganas a alguien que tiene una racha la racha que tenga multiplicada por dos eso te lo da en experiencia y ya le gané y no solo eso me dan oro vamos bien probablemente yo siga acumulando hasta la ronda 26 de ahí ya también es como los humanos no sirve tener mucho tiempo estas unidades ya está acá esto también está perfecto chapo otro Jairo el Jairo me cae a pelo podría agarrar otro otro TX pero no no voy a jugar tan aunque sí porque tengo un Art Warden voy a agarrar el otro TX puede ser que ponga Art Warden y dos TX en nivel dos estrellas y voy a estar imparable no creen y es más no solo eso voy a agarrar al Warlock también puedo vendir incluso estos tres acá me falta seis de oro ya ven el Art Warden con bastantes fichas creo que me puede ayudar bastante ya se están poniendo bastante fuertes los chicos pero aún así estoy bien sereno moreno como diríamos en mi pueblo ya está bien pongo esto tengo Jairo nivel dos ya tengo un Art Warden me gustaría tener otro Art Warden y tener cuatro Warlocks más entonces ahí ya estaría mi estrategia y dos TX más y de ahí lo vendo todo y pongo solamente pura ficha nivel 5 se han dado cuenta que por eso baneé dioses porque no me serviría que me toquen a mí los Zeus no me serviría que me toquen a mí el Lish porque en esta estrategia quiero hacer cosas fuertes me gustaría que me toque otra vez contra este chico tal vez ahora si le gano oh mire me ganó voy a perder no voy a ganar la ronda pero me ganó este es un Warlock Warrior por 9 uy se acuerdan del video que les dije Warrior por 9 es muy fuerte si lo haces antes de la ronda 25 pero ronda 22 ronda 23 dependiendo ya me están comenzando a ganar tengo que preocuparme un poquito no mucho pero tengo que preocuparme un poquito porque ya está perdiendo impacto los Mechs ahora hubiera sido genial que yo comience a ganar rondas desde la ronda 11 pero pues lo jugué un poco mal lo que les quise demostrar no se hace con con Tequis se hace con Jairo y eso es cuando te cae Jairo entonces me olvidé totalmente ya sabía yo algo estaba haciendo mal pero bueno en lo que seguimos esta ronda sigue siendo fuerte para nosotros te estamos esperando un Arwarden más y ya pronto vamos a llegar a nivel 9 el libro de los muertos el libro de los muertos nos podría ayudar nos podría potenciar la manta también creo que la manta por el daño ok vamos a poner manta en la espectra ahora ahorita no lo voy a utilizar saben por qué motivo porque estoy fuerte y quiero llegar a nivel 9 para poner una ficha más como por ejemplo la Queen entonces si lo pongo ahora si lo gasto ahora pues voy a malograr un poco mi economía ahora si elimino a uno de estos chicos voy a subir más experiencia porque este item también te da bastante experiencia cuando eliminas a una persona ahora vamos a ver contra quien nos toca nos toca contra un este está muy débil este va a caer de hecho y nuestro tablero nos toca contra el primero el primero está farmeando como loquito miren el primero está farmeando como si no hubiera un mañana entonces este va a ser un problemón probablemente puede ser que haga dragones puede aspirar a ser dragones este chico está farmeando como loco sus niveles cuánto me falta a mí dos ya por si acaso voy a subir a nivel nueve de esta forma papos puedo darme el lujo de quitar una ficha no, no, no puedo por si acaso voy a subir de esa forma motivo ¿por qué motivo? porque quiero seguir asegurando mi racha porque estoy en un racha de victorias si se ven si dan cuenta mi strike de bonus es más dos y eso me aporta bastante ahora nos toca contra el primer puesto en su tablero y acá estamos contra Venom Venom está muy débil ¿se acuerdan que le dije hace rato me tocó contra él? bolsa Venom ya está lo desaparecimos y aquí también no, bueno no lo desaparecimos porque le bajamos mucha vida ya se fueron dos dos personas y le han quitado la racha esta racha yo quería pero bueno no importa puedo poner esto acá puede ser que me cierro más adelante tengo bastante economía ahora estoy con racha de más tres vamos a ver la tabla de oro estoy con 242 de oro este segundo puesto tiene más oro que yo está preparándose ya para sus sus dragones por sus dragones por por cinco pero no tiene economía no tiene oro tiene niveles pero tiene mucha vida así que este es un peligro para mí me toca contra el asesino fuerte vamos a ver cómo me va contra él con el simple hecho de ganar creo que es más que suficiente para mí porque no quiero perder mi racha y plan para la casa otro más es eliminado pongo esta ficha a mí y a este también le bajo bastante ven me ha caído a pelo este es un juego ideal para mí si en reaper me cae a pelo puedo farmear bastante ahora me tengo que preocupar y ver contra quienes estoy jugando un mago débil sin oro prospecto dragones por cinco este es un asesino que le he ganado sin tener una estrategia fuerte no hay problema este de acá también quiere ser un dragones por cinco un tie no estaría mal que me agarre un tie por ahí y este de acá es un warrior por nueve que es fuerte pero yo soy más fuerte entonces mi problema principal identificado los dragones por cinco como les ganamos nadas por cuatro y con fichas fuertes tenemos fichas fuertes o nos faltan las nadas por cuatro ahora vamos a ver no me gasto todavía tengo cuatro más acá papus no me las gasto ahora si ya me estuvieran ganando todas las rondas a mí definitivamente yo les diría ya matemos a los mechs porque ya se están haciendo muy fuertes pero ven este dragón por cinco ya está haciendo cochinaditas bueno vamos a esperar ahora esta ronda más nos va a dar cositas voy a agarrar esta nada por si acaso porque necesitamos nada por cuatro voy a agarrar este ricky por si acaso porque ricky me va a potenciar aura de asesinos para mi y te hay para mi y de paso va a silenciar unidades entonces estoy estoy feliz estoy teniendo un buen juego ahora me queda esta ronda más ya hay un mago por seis picante vamos a ver que es lo que pasa ahora me gustaría que me toque otro sim reaper si me ayudaría bastante ya este item de acá también weapon smith me ayuda mucho porque voy a sacar mejores items agarro este enigma nada mal no me disgusta oh verdad esto de acá solamente voy a tener un art guard en nivel 2 vamos a comprarlo por si acaso no sé si realmente me serviría les voy a ser honesto no 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 sé pero ya ya estoy contra un dragón por cinco y tiene Zeus o sea este chico si va a hacer bastante daño voy a comprar este type y me ganó ya me ganó flight entonces creo que mato a esta bueno no la voy a matar al espectro todavía pero ya es hora de matar a los mechs adiós mechs adiós mechs pongo esto pongo esto pongo esto pongo esto para que mis para tener la hora de asesinos y roleo no me sirve nada de acá tal vez esto puede ser esto también puede ser tal vez mmm esto lo voy a guardar por si acaso probablemente venda al gyro porque el gyro no me potencia mucho o nada entonces compro esto porque puede que me sirve con el dark warden acá está el type ya no me sirvió se acuerdan no me sirvió me podría tocar un teki si eso lo voy a guardar cuánto me falta para subir 26 ya está pongo mi naga acá ya tengo asesinos por 3 nada por asesinos por 3 tengo nada por por 2 y pues bastantes fichas de nivel 5 me tengo que ir preparando como tengo que poner un mago más o tengo que poner una naga más una divine nada mal una divine nada nada mal podría jodear mi oro si esto también puede servir esto también creo que sí y no me tocó ningún como sería no me tocó ningún ningún wizard todavía le espera nada más de que me toque un wizard más acá tengo oro y a este también ya lo mate acá hay más oro que es lo que yo les dije que a quien íbamos a identificar como el mayor problema a los magos 2 dragones por 5 tengo un type tengo este incluso podría podría tratar de ir por una una por 6 si podría los techies ya no me van a servir enrique incluso tal vez ya tampoco así que es cuestión de jugar tranquilos serenos morenos no me han tocado los mejores ítems para hacer daño pero aún así ahí vamos un adago un adago y unas verdes los necros se los puedo dar al al guarden vamos a ver tengo aquí esto y esto necesito un wizard más acá está otro wizard entonces voy a sacar esto pongo esto y pongo esto saco esto también aquí vamos bien ahora podría sacar dos unidades más si podría incluso sacar este ar guarden pongo este slarda saco este tx y ya tengo nadas por 6 con fichas fuertes ahora le puedo dar esto a la queen esto a la queen y acá que hacemos matamos rikis ven tengo nadas por 6 que pasó que pasó dragones se asustaron acá ya maté a uno papudante que es lo que hacen las nadas por 6 nadas por 6 papu hace que todo el daño que va hacia las unidades no solamente mágico se devuelve hacia ellos hay como que tres cargas y ese daño se devuelve o sea si te bajan 100.000 ese escudo explota y devuelve los 100.000 alrededor de él entonces es muy bueno contra magos ahora incluso le puedo poner a a esta TA esta de acá que más me toca acá una de soledita o este ítem de acá para que pegue rápido mi TA y ya gane sus dragones por 5 son fuertes si pero yo doy contrarrestado con nada por 6 y full fichas fuertes ahora en su tablero aún así ha aguantado está bien está fuerte el chico todavía podría poner incluso al gyro en vez del en vez del del enigma y al gyro le doy la la scud y este otro ítem vendo esto vendo esto el tex ya no me sirve para nada él está muy fuerte pero tiene un keeper nivel 3 peor aún el keeper nivel 3 va a tirar un super poder pero todo eso se va a reflejar y van a explotar en sus unidades miren ven explotó porque ya les he dicho nadas por 6 te bota todo lo que te hagan de daño como les dije 100.000 de daño va va a activar para que explote alrededor de él y en este caso pues el keeper por 3 es la mejor ficha que le puedo tocar pero ya se imaginarán pero una onda vital de 2000 de daño ha hecho explotar a todas sus unidades ahora para recapitular papus esta estrategia solamente se hace con mucha 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 suerte porque te tiene que tocar el tex con el panda y te tiene que tocar entre las 10 primeras rondas si no te tocan las 10 primeras rondas no lo intentes no aguantes hasta la ronda 20 porque eso es perder mucho tiempo no se intenta papus hay que jugar tranquilos es 80% estrategia 20% suerte en este en este caso me ha tocado la suerte ok vamos bien he jugado mal mi ronda 11 si me equivoqué es parte de aprender porque lo que yo les quería mostrar se hace con jairo y eso lo haré en otra guía probablemente pero ahora cuando ustedes les toque un tex traten de escalar en niveles el tex es muy fuerte pero si el enemigo como en este caso no se ha puesto a farmear sino me ha mandado fichas fuertes lamentablemente tengo que hacer la inversión de dinero para obtener las fichas legendarias porque de nada sirve que yo tenga 40 de oro sea nivel 7 pero me ganen todas las rondas nunca voy a acumular los corazones legendarios entonces en este caso ustedes que vieron Dante invirtió toda su plata sacó fichas de nivel ficha sacó nivel 8 puse mechs por 6 goblins por 6 la armadura me hizo ganar rondas y me acumule me acumule mis cositas ahora yo les dije normalmente tu acumulas hasta un punto como humanos de nada sirve que tu juegues humanos por 6 hasta la ronda 35 porque para que quieres más niveles ya sentencia al enemigo porque le das ese espacio para que te da el comeback en este caso el enemigo yo le di mucho espacio porque yo pude haber puesto mis fichas desde la ronda 26 y presionarlo pero los dejé los dejé fluir y se han dado cuenta me hicieron dragones por 5 los dos entonces yo identifique el problema y les dije me van a hacer dragones por 5 voy a chapar un tie para hacer mis nadas por 6 entonces yo ya me preparé si se han dado cuenta yo he ganado con una sinergia de nadas por 6 pero básica simplemente era full ficha de full ficha legendaria de nivel 2 ahora otro punto cuando ustedes van a jugar esta estrategia siempre siempre baneen dioses porque evitan que les toque el esh evitan que les toque el zeus evitan que les toque el elder titan es una es osea la estrategia se juega así llegas a mechs por 6 baneas dioses y sacas las mejores auras posibles en este caso yo junté buenos pares ahora la ronda de nivel 20 lo mismo ustedes van a ver para que van a jugar por ejemplo yo estaba tan fuerte que me pude haber dado el lujo de jugar si no eres ese item tal vez el item de oro porque yo estaba con muy buenas fichas pero pues preferí seguir invirtiendo mi oro y pues acumular ganar experiencia con el sim reaper se han dado cuenta que tenía tan buenas fichas que comencé a quitar rachas y eso me hizo subir a nivel 9 muy rápido entonces muchachos espero que les haya servido sé que no soy el mejor explicando yo lo sé voy a mejorar siempre trato de mejorar papus simplemente que yo también trato de jugar a ganar casi siempre entonces a veces me concentro y se me olvida todo ahora miren no sé si se han percatado pero la cuenta que estábamos usando para smurfear ahora es roquita 1 pero aún así yo la voy a seguir utilizando para smurfear y nada pues muchachos muchas gracias a todos los que me han acompañado muchos besitos muchos abrazos feliz día de acción de gracias para todos chaito chau huevoncitos diviértanse chau huevoncitos Gracias por ver el video.